Buscando a tal y ando yo Oye a este de que que me esta buscando Suck my dick with your mother's look nigga Gangs Tiger Gang nigga Money way to my dick nigga Que lo que dice Chimmy Buscando que le de con este mickey Me le singe su heavy, le de su quick Yo lo aplico como sweepy Dándome pa' meterte pa'l bonk o pa' tu tipi Glizzy Gang, ganga de J2 A quien se explique No te temo a ti ni a tu diablo, you a sissy El moja con Ken Vaughn You ain't no black, you too bitch Yeah, I ain't really really with the get back Le mataron a Jero y I ain't get back Damn, ha Yo soy money way K Te espero al frente de tu castillo con un par de K El baby father creyendo que una leyenda viva Solo recuerda que Héctor lo llende a que alguna biblia Los diablos de llorent Ok Hablen con Chimichurri es que no choque con el rey Acho papi, I'm not the one, yo no soy neo Tu caco me lo llevo de trofeo Blin Tu carrera pa' mi es la masala Filmado con el diablo y el diablo no se busca na' Canción con Bad Bunny, Eladio y Wisin y Yandel Puede grabar con to' el mundo, nadie consume lo de él Habla conmigo En verdad si te quieres pegar Y money way, money way, todos esos cuartos van pa'ca Ya que to' la entrevista me menciona, ajá Yo soy lo más cabrón que ha pasado en tu trayectoria Cuando tú ve a Tali ve la gloria Le voy a soltar este rifle pa' refrescar su memoria Yo soy de Nueva York donde te maten pa' la boiler Tú me estás amenazando y nunca sales de llorent Quédate amenazando pajarito te comen Que lo que me dice este rap a su vida buscando que frene perro Y le secuestre a la hija, no pa'can el recate y se te fue de gira Ajá, fue por mí que cancelan tu gira Yo soy tribu, 157 de la mata Te mando unos mobsters que te volaran la mata Y ma' niggas know that shit Ote fue mamá smoke up and we smoke that bitch El compito tuyo te va deus Butt dick and pussy le vaciamos una usa Grav, grav Tell a niggas tiger get on no gang nigga Facts The big up nigga Yeah, talk that shit smoke up Lambonazo Money way to my dick nigga Chimby to my dick nigga Grav No me hable de diablo No me hable de na' de esa mierda We scared you niggas Menos con Dios Patria Nigga fuck outta here Nigga tiger gang Niggas My squad Fuck that A ustedes les frenamos too deep Y nos llamaron el cuartel entero de policía Facts Ahí están los videos I'm talking nigga Fuck around get shot like that True it True it